Nunca perseguí la gloria y dejare en la memoria de los hombres mi canción. Caminante son tus huellas el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los dos que se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta de corte de hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.